Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lourdes, este es mi canal punto de cruz Lourdes hoy os traigo pues realmente no sé si haréis como un borago amigo o haréis como un tutorial no sé lo que pondré en el título realmente pero si os voy a decir lo que es de la página lo pondré por aquí arriba como siempre debajo os estará saliendo un código que es .5 eso ya sabéis que tenéis que ponerlo cuando hagáis la compra rellenéis los datos y todo eso os saldrá un cuadradito donde ponga cupón y ahí tendréis que poner el código que os sale por aquí y entonces ya la podéis apretar al comprar y os hace el descuento vale pues hoy os traigo pues realmente un kit de diamantes y que voy a hacer con el kit de diamantes que no tiene nada que ver con la página porque yo lo voy a utilizar os he enseñado que esto si es de la página los rollitos esto y lo quería utilizar para este kit porque ya sabéis que los kits esto voy a ver un pequeño avance de este pero no está muy avanzado en este el tengo yo que hace un vídeo con él lo prometí lo voy a hacer pero todavía no está avanzado voy a quitar porque aquí hay aquí hay una bolita tenía una bolita suelta pero no pasa nada a ver tengo aquí a ronnie pendiente de mí mirad por aquí abajo la tengo aquí pendiente pues bueno es este aquí os enseñé en unos vídeos atrás que te quites esto lo puse para que no me se fuera el plástico ni nada de eso vale ya está y aquí tengo un papel es este aquí vale mira qué preciosidad este es el avance que es realizado si lo empecé realmente mira ve ahí está ronnie pues nada pues este es lo que vamos a realizar hoy no sé el vídeo cómo será de largo y hagamos tres minutos pero no pasa nada yo me gusta me gusta me gusta vamos a realizar con esto que me llegaron de la colaboración de la página web craspi algo por ahí ya os habrá salido el nombre vale vamos a utilizar esta cinta que me gustó bastante y parece que quede precioso aquí entonces aunque sí me he dado cuenta que aquí puede ser que me tape los números realmente ahí no sé lo que haré realmente con él pero aquí me da igual porque me vienen las numeraciones y no pasa nada porque lo veo esto muy ancho a ver si veo otro más estrecho pero no 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 veo ninguno más estrecho pues nada probaremos con este vale aquí arriba me da igual que me tape llevo dos dos pues dos en marcha solamente y diferentes y diferentes perlitas vale entonces no voy a tener problemas y a ver voy a ir contando mientras voy poniendo la cinta vale no voy a tener problemas a la hora de que me equivoque de proyecto realmente porque solo llevo dos vale dos no voy a llevar por lo menos de estos porque es más complicado porque al llevar perlitas y todo eso es un poco más complicado no sé si ponerlo así si lo voy a hacer así vamos a ir doblando así un poquito yo lo tengo así doblado y lo voy a ir realizando de esta manera así porque me viene muchísimo mejor que y veis aquí aquí afuera de tenemos pegamento entonces este porque es nuevo ya pero tengo otro que ya no tengo tiempo y es grandecito y estoy con él realizándolo pero es de diamante de cuadrado ahora le he pillado el tranquillo como os dije eh porque no le estaba pillando y yo ya digo no sé no me gusta como se queda pero es que ahora me se está quedando chulísimo me gusta como se está quedando ya voy ya con casi un 50% o así de ese proyecto porque ya le he pillado el tranquillo eh iba despacio porque no sabía bien pero viendo a chicas he aprendido más o menos como lo hacían ellas esto tiene un poco su más y su menos porque los cuadrados tienen que ponerlos llenos si no se ve un poco mira me se ha manchado el pelo tenía que haberme lo recogido vale ya tenemos la primera cinta vale mira que chulas quedan voy a realizarme este trozo de aquí voy a buscarme que no me se caiga voy a cortarme el trozo que necesito de aquí oye lo mismo puedes bueno aquí me da igual que me tape la número bueno aquí lo mismo puedo coger y cortar por la mitad me puede servir para los dos lados también oye pues no lo había pensado y ahora aquí me ha entrado como me se ha encendido la bombilla chiquita porque o si no si tapo la leyenda eh luego lo voy a tener un poco complicado entonces voy a cortarlo por la mitad porque así no tapo la leyenda aunque no me salga muy recto no pero no pasa nada si estaréis viendo a Rania aquí muy atento a mí porque todo esto le encanta a ella a él mejor dicho porque es chico mira ya me se ha ido para donde está el tripode entonces así voy a poner la cijera aquí porque lo veo mi juguetón oye aquí lo hemos puesto ancho mira lo he puesto lo he cortado así más estrechito para ponerlo aquí para que no me tape la lo que es la leyenda vale porque como me tape la leyenda ya la hemos liado vamos a ver vamos a ver vamos a doblar aquí el plástico Ronnie lo tengo aquí con el ojo abierto diciendo madre mía que juguete me está poniendo aquí la dueña Ronnie le da por lo ves así tranquilo y de repente le mete la mano está en la en la edad esa de bueno todas las que tenéis gatos porque sé que la mayoría tenéis gatitos yo creo que todas las portadoras tenemos gatos eh que me he dado cuenta pero la verdad que son una alegría y lo entretiene bastante bueno pues espero que no me se meta es que lo quiero poner tan tranquilo pero tampoco quiero que me se tape ningún ningún símbolo ni nada porque si no luego a la hora de poner la perlita oye pues queda muy bonito eh este color queda precioso a mí me gustó bastante y fue el primero que dijo mira este que voy a realizarlo con este cuadro porque me gustó veis ya tengo realizado no he tapado leyenda ninguna bueno los números las numeraciones pero no me a mí eso no da lo mismo veis y así yo puedo ir bordando y no me se llena el pegamento ese que es sobrante que hay alrededor no me se llena de nada yo sé que hay compañeras que lo hace como de cuadrado también así y lo van poniendo así cuadrado y van recortando y van haciendo yo me apaño más así yo lo hago más para para que los pelillos y el polvillo y todo eso no me se llene en toda la parte esta de aquí porque luego se queda muy feo y vamos a ver otro me río porque está aquí Ronnie controlando mira ahora mismo se está moviendo no tengo las tijeras aquí no que tengo que contrarlo porque este es muy activo de y si no de si era más tranquilica y más pero este este muy activo a ver este espero que no me se tape la leyenda la leyenda porque veo que aquí hay números y si me va a tapar el número entonces lo que voy a realizar aquí es volver a cortar para hacerlo más para hacerlo más fino vale porque lo que no quiero me se tape la leyenda yo voy según la marcha no no lo tenía así bien lo que iba me iba a pasar realmente a ver esto va aquí este tengo que cortar ahí vale ahora ya sí ahora quito el papel y me falta por quitar y aunque tape ahí un poquito pero oye se está quedando chulo a ver estos son quiques están muy bien eh para niño y para adulto eh me entretiene bastante a ver como se quedan a ver como se quedan bueno este he tapado no se por que he tapado a ver necesito a ver volver a cortar un pelín aquí porque no quiero me he intentado pegar leyenda porque yo esto aquí sea lo que hago siempre empiezo por la parte de arriba y una vez que termino la parte de arriba empiezo por la parte de abajo de abajo para arriba y me dejo lo del medio para lo último la parte esta de aquí es donde me lo dejo siempre para lo último porque yo a mí me da por por doblar el kit porque como hay grande yo así pues me da no llego bueno este lo mismo sí porque es pequeñito pero el que yo tengo es más grande que tengo más grande pues me cuesta más llegar al medio entonces para no estar con el brazo por el medio del pegamento pues cojo y vale voy a quitar este trozo de aquí porque este trozo no me gusta vale está tremendo aquí mira mira está que se queda durmiendo espérate que le estoy contando aquí un cuento está que se queda durmiendo vale bueno nos queda este trocito este trocito voy a medir el trozo que nos queda esto ya me da igual que se tape vale yo lo que no quería la leyenda vale ya está ya nos queda ese trozo ahora os enseño más o menos como si ha quedado vale miradme si ha quedado un trozo pegado aquí así que pega bien y es de tela yo pensaba que era de papel los rollos estos que hay para que son de papel aparte os he enseñado también de creo que de esta página os he enseñado el rollo de la otra vez que colabore con ellos y vamos a seguir pegando claro no sé yo a ver lo miento vale por lo mismo pongo como un borda conmigo porque veo que ya llevo casi 20 minutos vale ya sabéis que los tutoriales son más cortos y yo por los tutoriales míos me se alargan mucho porque como voy según como me va saliendo la cosa yo no me preparo así lista para hablar ni nada yo no lo que me va saliendo voy realizando vale y bueno pues ya hemos terminado me ha gustado bastante realmente esto para tirar esto lo quito por aquí no sé que se despierte ahí Ronnie porque está durmiendo eh se ha quedado durmiendo parece que le he contado un cuento mira chicas voy a levantar la cámara ya lo he puesto vale no me importa que haya salido un poco que no esté muy uniforme de todo porque esto luego una vez que se realice el cuadro se quita bueno esto es para prevenir que no se manche alrededor de del cuadro vale mientras que se está haciendo o el tiempo que lo tengamos para realizar pues lo he realizado todo y me ha gustado aquí me ha costado un poquito porque como habéis visto aquí he tenido que ir recortando un poco para que se viese la numeración el número y aquí pues si he tapado pero es la numeración del color que eso no me interesa me daba igual lo que no me daba igual era los símbolos y el número de las bolsitas así que mirad este está precioso se ha quedado bonito y más con el color este este me encanta estos colores me encantan y mirad lo pongo de cerca veis estos de aquí ya los tenemos realizados y mirad como se ha quedado todo aquí también y abajo pues bueno ya tengo el kit preparado espero que os haya gustado pasar por la tienda que tiene bastantes cositas y todo esto para los que estoy haciendo el punto diamante y eso os va a venir bien para realizarlo todo lo dejaré esto lo dejaré en la cajita de descripción también a la página web también lo dejaré en la cajita de descripción y dejaré también el código para que lo cojáis también algo salga por aquí por pantalla estará saliendo hasta el final del vídeo y nada espero que os haya gustado espero que os haya gustado el vídeo chau